Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Elinche González, hoy vamos a compartirles un pequeño tutorial. Hoy vamos a hacer una pasta muy italiana, una salsa, camarones con curvo, pues bueno, para festejar a los papás, les mando un beso y un abrazo, muchas felicitaciones y recordemos que no nada más hoy va a ser el día del papá, es un tutorial que puedes hacer el día que quieras para tu papi o para tu papi. Vamos a necesitar, es jitomate, les salto el proceso porque lo hemos hecho, es muy fácil, lavar el jitomate, ajo, cebolla, molerlo sin agua y directo aquí voy a agregar tantito puré, nada más, al ratito voy a sazonarlo, es muy fácil. El espagueti que ya tenemos por ahí, tutorial de pastas que hemos cocinado, en agua, hierve, pizca de sal y con tantito aceite de olivo y hojas de laurel y si no, como tú la cocinas. Lista aquí, perejil nada más para decorar, lavado y desinfectado, ajo bien picadito igual, cebolla bien picadita, zanahoria igual en cubitos, apio también bien lavado y desinfectado en cubos, aquí tenemos el camarón, el pacotilla precocido, ya le quitamos su venita, el extracto, mira, hay que lavarlo, es muy importante lavarlo, lo voy a meter al refri de una vez y si no haces un baño invertido, que es agua con hielo y lo pones encima en el pulpo que también es precocido, bien lavado y desinfectado, igual se va para refrigeración, vamos a necesitar vivienda negra, vamos a necesitar albahaca seca, orégano, sal, va a ser todo esto al gusto y pues bueno, aceite de oliva, el que tú gustes, de la marca no importa, aceite de oliva y pues vamos al procedimiento. Nuestro sartén caliente con poquita grasa, aceite de oliva, vamos a poner el sobrecocido, nada más va a ser sazón, recordemos que los malicos no se deben de sobrecocinar y no va a aparecer sangre, los zapatos todas están, ya cuidados siempre, ya está precocido, aquí voy a agregar mis zapatos, también con sal y pimienta, yo los voy a reservar, lo que a mí mismo quiero que quede su sabor, para hacer mi salsa, con la mina de esta compañía está plana, con la mienta, con los zapatos, con los camarones, lavado, igual ahí al tanto, recordemos que el camarón ya viene precocido, el pulpo ya está bien cocido, les dije pre, pero ya está bien cocido, aunque yo lo voy a dejar aquí tantito, ahí le voy a agregar la mitad, una pizca de pimienta, con todo, pizca de sal, controlemos la sal, pizca nada más, yo quiero que quede su sabor, nada más voy a agregar muy poquito ajo, en este punto, porque al ratito va para la salsa y ahí va a ir todo el sazón, yo aquí voy a esperar 5 minutos, ya se cocinan los camarones, muy como 6 minutos, le voy a agregar un ingrediente, es un caballito de tequila, si gustas, esperamos a que evapore, y yo regreso contigo, aquí yo ya evaporo el alcohol, puedes omitirlo, si gustas no poner el tequila, nada más ten mucho cuidado cuando lo agregues, la temperatura no muy altota, porque si no puede, no mira, pero bueno, ahorita yo ya los voy a reservar, porque aquí mismo voy a hacer mi salsa, se llama deglazar, en el mismo sabor, aquí tiene que dar el mismo sabor, para que se concentren los sabores en el sartén, regresamos. Ya ven, yo ya me senté mis camarones y mi jugo, aquí se ataca todo el sabor, si pueden dar el precio, si hay 분들이 muy interessado cuando y si llega yo, efectivamente la 什么 sabor ya que hacemos, ya lo digo, ya le agregamos un poco a otro kho, quizás vuelve Papá, si no nada más el día del papá, si no siempre, con un que quiero, un abrazo, eso es más que suficiente, un chorrito voy a agregar, un chorrito de aceite de olivo, en este punto ya voy a empezar a agregar mis verduras, ya lavaras y las pintadas, voy a agregar el espacio, lavado y desinfectado, eso se tiene que hacer como un tipo, tiene que arrucir mi salpa, un tipo puré, tiene que agregar el sabor, y voy a agregar la salahoria, y en este punto, lo que es más dura, ¿verdad? ¿Cómo se va a cocinar con el caldo de tomate? Todo eso se va a cocinar, ¿sí? 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 Y puede ser al mismo tiempo, yo le voy a agregar pizca de sal, acuérdate que tenemos que controlar sal, porque voy a agregar también mi salsa, y pimienta negra, yo espero aquí a que se cocine un poco mi verdura, al dente, y regreso con el tomate. La verdura, casi es al dente, suavecita, dándole un poquito más a la suave, y agrego mis tomates, y aquí esto lo voy a mezclar, yo aquí voy a esperar a que empiece a hervir, a hacer ojitos, pero yo le voy a agregar un toque de puré, de caja, eso es a ojo de buen cubero, recuerda que en cocina asalada ya va a ser tu sazón también, aquí yo voy a empezar a mezclar, yo voy a dejar aquí a ojitos que hierva, yo regreso con sus especies, y sal, yo regreso. ¿Qué empezamos? Está agarrando un color muy bonito, aquí ya está el punto de sazonar, vamos a agregar sal, es a tu gusto, uno, dos, yo te voy a dejar las cantidades, tres, exactas, o esto lo puedes hacer a ojo de buen cubero, orégano, despolvoreamos bien el orégano, albahaca seca, si tienes albahaca fresca adelante, picas unas cinco ramas, clavadas y deshidratadas, saben muy ricos, salen muy ricos, pimienta, negra, y le voy a agregar azúcar para la acidez del jitomate, nada más una, y dos, yo voy a mezclar, voy a seguir esperando aquí a que reduzca mi salsa, y agarre sabor, ya está, ya reducido nuestra salsa, a mí me gusta que se vean los tropezones de lo que le pusimos de la zanahoria y el apio, pero ya es a tu gusto, lo puedes hacer mucho más finito, y pues ahora sí que es tu sazón, voy a agregar aquí mis mariscos, pulpo, todo aquí, lo vamos a mezclar aquí nada más de forma envolvente, se ven como chiquitos, es que lo que pasa que cuando les quité el extracto, el extracto, el pequí la ropa, como que se abrieron de más mis camarones, pero están cocidos, no están sobre cocinados, es muy importante, aquí ya nada más está dando sabor, voy a agregar pasta, permítanme por favor, ya tengo mis manos limpias, te voy a dejar el enlace donde ya hemos hecho pasta, cómo cocerla, no es nada tan delicado, te sugiero que no le enjuagues, si le pones ajo, cebolla y la urela, nada más un chorrito de aceite, para que no se te pegue la pasta, yo aquí voy a mezclar despacio, y híjole, aquí huele riquísimo, de forma envolvente, yo ya nada más voy a dar toques, recordemos que son toques, nunca sobresalo, nunca hay que salar, hay que estar probando, yo ya probé, yo regreso contigo, para mostrarte bien, cinco minutos, tres minutos, y apago, y pruebas, así quedaron, uy, esto está súper rico, y huele delicioso, vamos a la degustación, como quedó nuestra presentación, la salsa, italiana, también estaba con la bolognesa, yo le dejé los tropezones, de zanahora y apio, pero puedes hacerlos, más pequeñito, a mi gusto, así, le rayé queso, a tu gusto, bueno, espero les haya gustado, este pequeño tutorial, para todos los papis, un abrazo a mi papá, y a todos los papás del mundo, pues no nada más hoy, consiéntanos todo el año, toda la vida, y espero les haya gustado, no olvides suscribirte, a mi canal, Diviche González, por Facebook González, e Instagram, Divi González, y pues no olviden, mandarnos un mensajito, para tenerlos, ahí por inbox, y pues, para estar más en contacto, regálanos delicioso like, que te gustaría hacer, y bueno, vamos a la degustación, les mando un beso, un abrazo, bye, suscríbete, y regálanos like, bye, bye, mmm, 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 mmm,